en este viernes de ciencia la relación entre nuestra salud y los ecosistemas y la valentía creadora de la fotógrafa Lourdes Grobet en una exposición antológica que les vamos a compartir además de muchos otros contenidos en esta hora cultural de la televisión mexicana que no se pueden perder Rafael García Villegas que alegre estar contigo con todo nuestro público mi querida Laura Barrera amigos del auditorio bienvenidos hola Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y sin más preámbulo vemos paso a la información efectivamente porque vamos a celebrar la herencia de los saberes alimentarios de nuestra tierra eso es lo más sagrado para todos nosotros los pueblos originarios eso nos engrandece porque es nuestra raíz porque es la herencia que nos dejaron nuestros padres nuestros abuelos entonces hay que sentirnos orgullosas de todo lo que tenemos y de las presentaciones de todas las comidas en su tercera edición el concurso a que sabe la patria recibió 406 propuestas de 31 estados de la república de estas el jurado seleccionó 20 finalistas y seis ganadores los cuales se reunieron en el complejo cultural los pinos yo quiero agradecerles en primer lugar a todas y todos ustedes por resistir cuidando sus culturas por resistir años décadas cientos de años por generaciones ustedes han preservado su riqueza cultural y eso merece todo nuestro agradecimiento toda nuestra admiración y todo nuestro respeto y aquí en los pinos estamos construyendo unas cocinas tradicionales que vamos a tener listas en diciembre y que va a ser su lugar siempre para que vengan a cocinar y para que estas cocinas que nunca habían olido a méxico pues ahora no pierdan la memoria de lo que somos como como nación los 20 finalistas estarán hasta este domingo primero de octubre ofreciendo sus platillos muchos de los cuales sólo se podrán probar ahí ya que están en peligro de desaparecer hay un platillo que son unos tamalitos de frijol que se llaman chocotamales los cuales se envuelven en unas hojas especiales que es del árbol de choco precisamente y estos tamales se hacen una capa de maíz una capa de frijol se enrollan y luego lo van estirando y los cortan y los envuelven en estas hojitas y parte lo interesante de este platillo que es algo que busca el concurso es un platillo que se está perdiendo nos comentaban que incluso hoy en día los jóvenes ya no los quieren las fiestas y hasta los tiran pero aparte ellos mismos hablaban que al momento de coserlos no nada más los tamales sino toda la comida todavía se le habla al abuelo fuego para que cueza nuestros alimentos entonces es eso no es nada más un platillo sino son todos los conocimientos es toda la cosmovisión de nuestros pueblos que pocos se conocen las ciudades noticias 22 alberto aranda este combate se esgrime entre pinturas y esculturas de alta carga filosófica que contextualiza la esencia de un referente en el arte contemporáneo veamoslo para celebrar el centenario del nacimiento del maestro federico silva y el 20 aniversario del museo que lleva su nombre se realizó una magna exposición en su honor nosotros lo que hicimos en esta ocasión es dar una visión general del personaje que fue federico silva es considerado un hombre de múltiples pasiones polifacético y de gran talento siempre estuvo comprometido con las luchas sociales y se caracterizó por ser tajante en sus convicciones federico silva que siempre fue un hombre con una visión hacia el futuro decide frente a las cámaras de televisión destruir su obra figurativa para dar para anunciar al público que a partir de ese momento se vuelve un artista abstracto fue precursor del arte cinético en méxico y artífice de un proyecto cultural que ha trascendido a lo largo del tiempo el espacio escultórico de la unam él pensaba que el arte debería ser para todos no estar solo únicamente encerrado en los museos en las galerías o en las colecciones de particulares que el arte debería de debería ser público la exposición federico silva un creador combativo da cuenta del por qué es considerado uno de los grandes exponentes del arte contemporáneo en méxico noticias 22 julio lópez seguimos con arte la relación de leo matis y el movimiento muralista va más allá de las imágenes y además esta relación ahora amigos no estuvo exenta de polémicas diego ribera david alfaro siqueiros jose clemente orozco y rufino tamayo así como frida calo fueron retratados en distintos momentos por leo matis una muy breve muestra de estos momentos que compartieron es presentada en la exposición leo matis y los moralistas unas fotos impresionantes por ejemplo el maestro clemente orozco que no tenía una mano se le ve perfectamente su brazo sin la mano pintando no sí que iros con todo el problema el drama que tuvo con mi papá pues aquí lo vemos en el cuadro que después él pinta del crucificado verdad todo lo es ahí ahí está el otro que está la esposa la que era la esposa de siqueiros angélica arenales verdad y bueno aquí está la gran frida que no podía faltar en la historia más de 800 mil fotografías y negativos integran el acervo que dejó leo matis y que se encuentran en distintos continentes a decir de su hija alejandra matis solamente se ha digitalizado el 40 por ciento es por esto que aún hay muchas imágenes por ser dadas a conocer hay material maravilloso de los culturalistas que nunca se ha visto hay mucho material de méxico realmente hay muchas fotos de buñuel también desconocidas y bueno mi papá vivió casi 40 años en venezuela así que el archivo de venezuela es gigante y el de colombia también la siguiente muestra que espera inaugurar la fundación del fotógrafo será sobre fernando botero pintor que falleció el 15 de septiembre de este año mi papá decía que botero era muy tímido que no casi no hablaba era muy introvertido y llegó a la galería con los dibujos debajo del brazo así que fue muy lindo cuando él trabajaba en la galería de mi papá o trajo sus primeros obras eran todas figuras flacas entonces va a ser muy interesante mostrar las flacas de botero noticias 22 alberto aranda y a propósito de célebres fotógrafos queremos enviar un abrazo y una cálida felicitación a la maestra graciela y turbide quien acaba de ser reconocida con el galardón william klein que otorga cada dos años la academia de bellas artes francesa el jurado destacó el enfoque documental y la sensibilidad poética del artista para retratar la esencia y el espíritu de méxico muchísimas muchísimas felicidades pues sí un gran abrazo y vamos a hablar de algo que es muy importante resguardar la memoria cinematográfica que por cierto no es una tarea nada fácil vamos a disfrutar los resultados de este trabajo de rescate de los archivos fílmicos del pasado este 29 de septiembre arrancó arcadia un festival impulsado por la filmoteca de la unam que presenta un ciclo conformado por películas restauradas y rescatadas en el marco del 50 aniversario del golpe militar en chile presentaron dos largometrajes chile el gran desafío y el zapato chino se podrá ver una entrevista a salvador allende que hizo notimex esta agencia mexicana de noticias en donde imagínense hablaba comentaba y desmentía los posibles los rumores sobre un posible golpe de estado entonces una entrevista muy 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 legendaria y también tendremos un el discurso de salvador allende que emitió en la universidad de guadalajara en diciembre 72 además se presentarán dos versiones de una misma historia exhibirán la mujer del puerto de arcadi boitler del año 1934 y la versión dirigida por arturo ripstein de 1991 el tercer bloque es el archivo cordero es una película que se exhibirá de gabriela zamorano villarreal quien de hecho asistirá a la función también presentarán una serie de cine minutos realizados como parte de un proyecto llamado queer memoria identidad y disidencia los participantes generan un cine minuto utilizando material de archivo proporcionado por la filmoteca de la unam y el último bloque temático es cine plástica porque tendremos ocho cortometrajes producidos y resguardados y rescatados obviamente por la filmoteca de la unam con el apoyo muy importante como siempre de la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas dedicada a grandes artistas como helen escobedo david alfaro siqueiros frida calo rofino tamayo vicente rojo joselius cuevas y leopoldo méndez todas las funciones son gratuitas y se realizan en el centro cultural universitario la entrada es libre arcadia concluye el primero de octubre noticias 22 julio lópez alza la voz en defensa de un cultivo fundamental y base de la alimentación en méxico vamos a conocer los pormenores de este encuentro en el marco del día nacional del maíz se realizó en el complejo cultural los pinos el foro nacional de defensa del decreto presidencial sobre el maíz transgénico glifosato y transición agroecológica estamos defendiendo el derecho que tenemos a nuestra alimentación y además a mantener el reservorio genético más importante de maíz que es el cultivo además más importante en términos de volumen de producción libre de transgénicos a lo largo del día se reunieron diferentes representantes para hablar sobre el decreto dado a conocer hace tres años por el ejecutivo en 2020 diciembre de 2020 un decreto por el que se elimina gradualmente el glifosato y se eliminan también se revocan los permisos para liberación y para autorizaciones de maíz transgénico este decreto era un poco general y bueno hubo un movimiento en eeuu de senadores hablando de que pues iba a impedir la importación de maíz porque pues como tú sabes nosotros a partir de todo este periodo largo periodo neoliberal pues se desmanteló la producción del campo y empezamos a importar mucho maíz dependemos del maíz entonces pues es imposible que hubiera sido muy irresponsable pensar que íbamos a dejar de importar maíz y básicamente bueno la eliminación del glifosato sigue en pie y básicamente lo que se establece es que no se permitirá que en méxico comamos en nuestras tortillas y en los productos niestamalizados maíz transgénico noticias 22 alberto aranda su familia definitivamente no es muy normal pero qué podríamos esperar de un creador tan excéntrico desde muy pequeño mostró un peculiar sentido del humor además de gustos macabros y poco convencionales como pasear por el cementerio de westfield localidad de nueva jersey en la que nació y vivió parte de su infancia caricaturista estadounidense charles adams representa el humor siniestro y creó a los personajes más tétricos y divertidos de la cultura popular a lo largo de su carrera realizó distintos dibujos para una gran variedad de publicaciones en 1932 trabajó para una revista llamada true detective donde su función era retocar fotos de cadáveres para que no lucieran tan sangrientos uno de los medios más importantes en los que participó fue la revista de new yorker donde empezó a trazar personajes que después inspirarían a los locos adams con el nombre de la familia adams la serie televisiva comenzó a emitirse en 1964 y aunque interrumpió sus emisiones dos años más tarde el éxito en todo el mundo hizo que se convirtiera en un clásico charles adams falleció a los 76 años el 29 de septiembre de 1988 noticias 22 alfonso popocá llegó el momento de replantear el concepto que tenemos de ciudad y para eso están las paradojas urbanas cinco obras de arte urbano forman parte de la sexta edición del programa público de las artes monterrey paradojas urbanas nos hace a los artistas invitados reflexionar sobre las dinámicas de la ciudad sobre las dinámicas urbanas sobre las diferentes memorias que está esta ciudad puede contener entre las que se exhiben se encuentra lloradero del artista rolando flores quien es una referencia al oficio de adobero para crear una escultura inspirada en una bajada de agua utilizada en la arquitectura yo quise hacer una escultura que fuera una forma de síntesis este entonces partiendo de este material de uso tradicional partiendo de este elemento de la arquitectura tradicional entonces yo hice esta escultura pública que está instalada ahí a un lado del teatro de la ciudad en la macroplaza esta pieza se activará cada vez que haya precipitaciones cada que llueva pues es una forma de llanto de esta pérdida de patrimonio pero por otro lado también cada que llueve cada que llueva y le toque a la pieza activarse como fuente pues también de alguna manera ese llanto será de felicidad porque sabemos todos perfectamente en la crisis hídrica en la que estamos viviendo esta es una de las obras del conjunto que dialogan con la intención de reflexionar sobre la constante construcción en las urbes en la que participan artistas nacionales e internacionales son gada amher una artista que viene del extranjero este carlos bielma miguel villarreal modwina garcía que está trabajando en colaboración con david naum y pues su servidor rolando flores estas instalaciones permanecerán hasta el 5 de noviembre en la explanada del teatro de la ciudad en la macroplaza de montarrey noticias 22 óscar cortés el prometeo moderno ahora se alimenta de ritmo y movimiento que le otorgan nueva vida víctor es un científico y se ha propuesto lo imposible construir un humanoide y darle vida este no será más que el inicio de una pesadilla pues el engendro al ser rechazado por su naturaleza querrá vengarse de su creador usted conoce esa historia de mary shelley esa misma que en repetidas ocasiones ha trascendido las páginas para llegar al teatro y a la pantalla grande ahora la infinita compañía explora este clásico del terror a través de la danza la maravilla de la danza es que te permite justo abordar situaciones sentimientos que siguen siendo muy vigentes la danza puede ser narrativa o puede ser abstracta que lleve como una dramaturgia o que lleve más bien un movimiento que no necesariamente tenga que seguir una cronología o una descripción la primera vez que la infinita compañía montó frankenstein fue hace exactamente dos años para esta segunda temporada veremos cuatro artistas en escena envueltos no sólo en el imaginario de mary shelley sino también por los interiores de la capilla gótica del instituto cultural helénico y el público pues está inmerso adentro de esta capilla alrededor del escenario a uno o dos metros de los de los intérpretes lo cual permite pues una vivencia muy intensa muy proximal y donde se vuelven cómplices y parte de de las situaciones que se viven en cada momento de esta narrativa tenemos la fortuna de tener un traje a la medida entonces fue alonso burgos quien compuso la música original para esta puesta en escena frankenstein de la infinita compañía tendrá funciones viernes y sábados a las ocho de la noche y los domingos a las siete de la noche en la capilla gótica del instituto cultural helénico hasta el 22 de octubre los días 28 y 29 de octubre se presentará este mismo espectáculo en el teatro varsovia para noticias 22 rodrigo peredo y alerta en la gran manzana los pulgones invadieron nueva york hace unas semanas la ciudad de nueva york fue atacada por enjambres de insectos que al parecer eran ácidos llamados comúnmente pulgones estos pequeños bichos acosaron a los neoyorquinos quienes compartieron vídeos de pulgones enterrados en su cabello y barba el fenómeno se dio después de la presencia del humo proveniente de los incendios forestales que azotaron a canadá hace unos meses medios como new york times y daily mail reportaron que los habitantes de la gran manzana no podían abrir la boca para respirar mientras caminaban por la calle por miedo a tragarse un puñado de estos pequeños insectos que pueden ser de color verde negro o blanco mientras algunos se refirieron a estos ácidos como una plaga de estilo bíblico científicos entomatólogos señalaron que es inusual que haya tantos de estos pulgones pululando lo cual podría deberse a un invierno más suave y a la humedad de la pasada primavera que fue muy lluviosa eso ayudó a que crecieran más flores y plantas lo cual pudo haber provocado que los pulgones entraran en modo reproductivo ya que normalmente chupan el jugo de las plantas aunque generalmente no tienen alas pueden desarrollar una forma alada cuando vuelan en busca de nuevas fuentes de alimento las hojas de los árboles excretan pequeñas gotas de secreciones azucaradas y probablemente estos bichos se alimentan de los árboles que se encuentran a lo largo de las aceras en central prospect y otros parques señalaron expertos entrevistados por the new york times y daily mail aunque se multiplican rápidamente y tienen una vida corta el cambio de clima pudo haberles ayudado a prolongar sus vidas por unos días o hasta una semana más los científicos también afirmaron que afortunadamente no representa ningún riesgo para la salud pues no pican y si son ingeridos accidentalmente no son dañinos porque no son tóxicos lo que debe preocupar más a los pobladores es la contaminación por el humo de los incendios así que olvídense de la contaminación por insectos sostuvieron para noticias 22 katia león monterrubio y bueno por cierto no solamente allá sino que también en parís en el metro muy particularmente al parecer bueno ya está confirmado hay una plaga de chinches y en méxico en la facultad de química de la unam ya se dio a conocer en diversos medios ha habido declaraciones una plaga de chinches que se va a investigar bien y por seguro por supuesto se va a tratar bueno por otro lado esa es una excelente oportunidad de acercarnos a la obra de una de las grandes cronistas contemporáneas alma guillermo prieto escribe desde la intimidad porque este es este espacio que quiere ser leída su escritura particularmente sus crónicas su oficio periodístico su obsesiva fijación por el detalle le permiten comunicarse con la sociedad sin barreras ni fronteras y es su trabajo una alternativa contra la inmediatez que empalaga la humanidad yo creo que mientras sigamos encajonando la crónica en la reportería y no en la literatura estamos perdiendo lectores y perdiendo la oportunidad de efectivamente combatir esa inmediatez que no sólo empalaga sino que carece de veracidad o de exactitud muchas veces la periodista mexicana que estudió danza y nació en lo que llama el país latinoamericano ese país donde nunca jamás las cosas que deberían ser son comparte la realidad de esta región del mundo a un público norteamericano y global con temas que van desde la basura hasta los migrantes pasando por conflictos civiles crisis y masacres hace oler ver y sentir a sus lectores porque sólo así se puede vivir la crónica un género al que la autora considera literatura exacta verdadera y libre mientras que en el mundo del periodismo pues si corre el riesgo el periodismo de ser absolutamente absorbido por esta crónica por esta noticia perdón de los medios sociales que no es verificable sale demasiado rápido no tiene perspectiva es muchas veces radicalizante ha acabado con esa gran plaza en donde podíamos dialogar sin odiarnos en el contexto actual de feminicidios violencia jóvenes reclutados y asesinados la rabia es un elemento principal del periodismo del siglo 21 para las y los periodistas de la rabia es un combustible que les permite vencer el miedo de que los maten porque nos matan a las reporteras y a los reporteros en méxico permite vencer ese miedo permite vencer la tentación de la indiferencia permite vencer el cansancio los libros de la ganadora del premio princesa de asturias de comunicación y humanidades como la vida toda nueva crónica estadounidense será que soy feminista la masacre del mozote y 72 migrantes ya forman parte de la biblioteca de escritoras de la casa universitaria del libro de la unam y se suman a los títulos de autoras como elena poniatowska marco glanz cristina pacheco y el sacros estoy entre escritoras que pues yo quisiera ser no imitar sino haber sido es además la comunidad de la universidad que es una cosa que me parece también maravillosa es estar presente en una sociedad de los libros noticias 22 karen ribera recuerdan que hace unos días dimos a conocer el anuncio de la colaboración entre el museo van gogh y pokemon pues que creen ya hay resultados preparen sus maletas para conseguir la nueva carta de pikachu que el recinto de amsterdam ha puesto a la venta exclusivamente en sus instalaciones por supuesto tratar de obtener una de estas preciadas tarjetas se volvió toda una batalla campal entre los seguidores se trata de un crossover entre la figura de pikachu y el famoso cuadro del artista conocido como autorretrato con sombrero de fieltro gris lo cierto es que esta carta se puede comprar para añadirla a tu colección pero no es nada fácil de conseguir debido a que no está disponible en ningún otro sitio el hecho de que sea tan exclusiva es uno de los motivos por los que ha causado tanto furor ya que esto hará que su precio en reventa se eleve monumentalmente como ya lo podemos ver en portales de compra venta como ebay donde los precios oscilan entre los 250 y los 400 euros este lanzamiento se ha realizado para celebrar el 50 aniversario del museo noticias 22 alfonso popoca vayan tomando nota para llenar su agenda aquí está la cartelera cultural prepara tu apetito y por qué no tu antiácido favorito ya que este fin de semana comienza la edición 46 de la feria nacional del mole en la alcaldía de milpalta del 30 de septiembre al 22 de octubre descubre el fascinante mundo de las letras en la feria internacional del libro que tendrá lugar en el zócalo de la ciudad de méxico llena de autores actividades y conferencias las citas del 13 al 22 de octubre la puesta en escena la llorona ha llegado y se presentará en la laguna tlilac del embarcadero cuemango a partir del 6 de octubre para mayores informes consulta su página oficial la historia de una mujer que anhela desde niña viajar a la tierra es una obra de teatro para adolescentes y adultos titulada paisajes eléctricos que se llevará a cabo en el teatro benito juárez hasta el 8 de octubre no te la pierdas y hasta aquí la cartelera cultura nos vemos en la próxima bueno y como recomendación extra no se pierdan este sábado 30 de septiembre es decir mañana a las 7 de la noche en la sala manuel m ponce del palacio de bellas artes la función de c pro music función relajada a la exploración de otros modos de escucha que se conforma por las piezas workers union de luis anderson y la obra interactiva divertimento del maestro mario la vista una manera de rendirle un homenaje a este excepcional compositor mexicano muy buenas y muchas las actividades la hora para este fin de semana efectivamente vamos a tener mucho que hacer durante los próximos días en materia cultural y bueno vamos a platicar de un armario que lleva abierto ya un cuarto de siglo fomentando la reflexión y derribando tabues vamos con él hace 25 años los sexólogos luis perelman y rina risenfeld decidieron establecer un espacio pionero en su tipo para abordar la sexualidad ofreciendo una cuidada selección de libros más que una librería el armario abierto se ha constituido en estos cinco lustros como un espacio de reflexión educación y formación en torno a la sexualidad humana entendida en sus muy diversos ámbitos y manifestaciones un proyecto que busca el cambio cultural de cambio de actitudes cambio en cambio de creencias o complementar lo que mucha gente cree firmemente porque lo aprendió con los chistes lo aprendió con los albures lo aprendió con el lenguaje este entre comillas vulgar de la calle y lo hemos el proyecto la actitud la llevamos a los medios luis perelman recuerda que en aquel 1998 la aparición del buscador google y el afianciamiento del internet en la sociedad mexicana marcaron la pauta para la difusión de la educación sexual planteando el reto de la saturación de información pero también la de desinformación sobre el tema si bien reconoce la amplia disponibilidad de información y estudios en torno a la sexualidad advierte en ello un reto particularmente para las nuevas generaciones hoy con un clic y no hay restricción de donde entrar a los a los espacios este de material incluso este altamente explícito y con mucha violencia y desgraciadamente muchos jóvenes están accediendo a eso solamente a eso y creen que la sexualidad es eso las situaciones muy fantasiosas o hace cuenta las como si fueran las las películas de acción extrema no y que y parecería para ellos que eso es las así también es la sexualidad con mucha humillas con mucha violencia humillación explotación para conmemorar este 25 aniversario el armario abierto ha organizado un programa de actividades el sábado 30 de septiembre en el hotel four points de la colonia roma y sobre el cual toda la información está disponible en su sitio electrónico noticias 22 víctor gaspar la riqueza cultural y artística de la tercera raíz se inmortaliza en la lente se realizó la ceremonia de premiación del décimo tercer concurso nacional de fotografía méxico afrodescendiente diversidad y cultura con el que se buscó mostrar el legado la presencia y los aportes de la llamada tercera raíz la pieza ganadora del primer lugar fue para jesús lorenzo hernández fotógrafo originario de chiafas él enfocó su trabajo a la migración afro caribeña en su camino hacia los estados unidos entonces su presentó una serie completa pero nada más fueron dos las fotografías que el jurado decidió premiar y que se llaman tapachula border town las imágenes muestran dos rostros de niñas de ascendencia afro caribeña que se encuentran en espera de la liberación de papeles para seguir su camino a norteamérica el segundo lugar del concurso fue para juan antonio gama maldonado de pachuca hidalgo por la serie familia y herencia él se dirigió a la comunidad de tamiagua en veracruz para retratar también la vida cotidiana de la población afro de esta comunidad particularmente de la comunidad de majahual una comunidad que se dedica a la pesca la elaboración de hamacas y que tiene importantes tradiciones dancísticas y musicales elementos que se ven reflejados en las imágenes el ganador del tercer lugar fue para óscar javier hernández álvarez quien retrató la danza de los diablos collantes una de las grandes aportaciones culturales heredadas por la población de origen africano esclava a la costa de guerrero y oaxaca la exposición de los trabajos ganadores va a estar se inaugura el día de hoy al terminar la ceremonia de premiación la inauguramos en el patio quinta margarita del moción nacional de culturas populares a donde va a permanecer por una semana el primer lugar será acreedor a 30 mil pesos el segundo a 20 mil y el tercero a 15 mil pesos noticias 22 karen rivera veamos el tema de la salud desde un panorama más amplio como parte de todo un ecosistema esto es liminal la ciencia en movimiento qué tal qué gusto saludarlos en liminal la ciencia en movimiento cuáles son los males individuales y colectivos de nuestro tiempo se puede hablar de una salud personal los seres humanos tenemos hábitos como aquellos relacionados con la alimentación que no sólo afectan nuestro organismo también dañan el ambiente y las especies con las que compartimos el planeta por eso la urgencia de hablar de la salud desde una perspectiva ecosistémica la salud humana no es un tema individual depende en gran medida de la salud de los ecosistemas internos y externos del organismo esto se debe a que los humanos no son individuos biológicamente aislados sino miembros de ambientes más grandes o pequeños que le permiten mantenerse con vida y en equilibrio lo anterior significa que la gente no puede estar sana en un mundo enfermo así lo asegura el físico y periodista de ciencia javier cruz mena quien invita a cambiar la jerarquía que mantiene a la ecología por debajo de la economía y tenemos en todo caso ponerlas al revés y la con la ecología primero en el sentido de la salud de los ecosistemas primero porque la salud comillas de la economía y la salud de los individuos y no sólo los humanos sino toda la biota va a depender de la salud de los ecosistemas la idea de la eco salud o salud ecosistémica es un área de estudio joven y tiene una aproximación a la salud humana así como una persona es revisada por un médico y requiere de análisis que evalúen el estado de sus signos vitales y de su sangre así el planeta y sus macro ecosistemas que son complejos necesitan de la medición de sus ecosignos vitales para conocer si es posible su recuperación pero no sólo es eso también los micro ecosistemas que habitan el cuerpo humano como las bacterias intestinales deben ser tomadas en cuenta un elemento clave es la alimentación el sistema de producción de alimentos para sostén humano lo cual incluye los animales que luego nos vamos a comer en escala industrial tiene un impacto sobre la biosfera que es absurdo ignorar pero al otro por otro lado la producción industrial ha reducido la variedad de aquello que comemos que es alimentación reducida y tratada industrialmente termina por afectar tus ecosistemas internos al respecto javier cruzmena presenta una investigación de periodismo de ciencia en el libro la salud y sus ecos una aproximación ecosistémica a la salud humana en el que plantea que la salud no debe ser una mercancía y que no hay otro organismo vivo que pueda salvarse si no se salva el medio que lo rodea en términos de la adopción de la toma de decisiones de política pública ignorar la salud de los ecosistemas y pretender que la salud de los ciudadanos puede ser mantenida como si no dependiera de la salud de los ecosistemas una idea que tiene los días contados javier cruzmena asegura que si existe un lugar para la esperanza y nos invita a continuar con la lectura de este tipo de investigaciones científicas para pensar juntos a la salud y sus ecos hasta aquí la información nos vemos en la próxima heredero de cuatro generaciones sus manos mantienen viva esta añeja y artística costumbre pablo pajarito es uno de los pocos herederos de la técnica ancestral del barro canelo a sus 50 años tiene una extensa trayectoria relacionada con este material y parte de su trabajo se exhibe en el museo de arte popular durante cuatro generaciones la familia pajarito se ha distinguido por trabajar de manera especializada el barro canelo material que toma ese nombre por los tonos amarillos y cafés hijo del maestro artesano nicasio pajarito pablo elabora piezas con este elemento que se extrae de tonalá en jalisco un lugar donde los habitantes luchan por conservar esta técnica alfarera que ha existido desde hace más de dos mil años la importancia del barro canelo y que no se pierda es precisamente eso que es un objeto utilitario completamente y que comparte pues con otras técnicas de tonalá en la muestra barro canelo pablo pajarito se pueden observar 13 piezas que van más allá de lo utilitario son obras escultóricas innovadoras que delinean personajes míticos como los nahuales es una figura tradicional de jalisco es una figura que nos recuerda estas figuras fantásticas nahual tiene siempre la característica de tener rasgos humanos entonces si tú ves las piezas y todos observan los ojos tienen sus cejas tiene esta forma de la nariz algunos hasta bigotes tonalá al occidente del país es considerado una cuna de alfareros y es desde esta región que pablo trae a la ciudad de méxico sus creaciones más recientes aquellas que entienden el lenguaje de sus manos y se fortalecen con la cultura popular yo creo que la importancia del barro de jalisco es tan grande como hablar de la talavera en puebla o de la mayólica en guanajuato entonces creo que que lo presentemos es hacerle como un gesto de justicia esa técnica barro canelo se puede visitar durante octubre y hasta el 5 de noviembre en la sala pieza del mes en el museo de arte popular noticias 22 karen ribera este tótem podría darnos muy buena suerte una cinta será embajadora de nuestro cine y vamos a conocerla a continuación después de pocos días de anunciar la película que representará a nuestro país en los premios goya la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas también ya tiene la candidata para la edición 96 de los premios oscar se trata de tótem dirigida por lila avilés definida por la amac como un retrato familiar mexicano el comité de elección tuvo la oportunidad de ver las películas inscritas y posteriormente realizaron la votación a través de una plataforma desarrollada por la unam esto de acuerdo con los reglamentos de la academia estadounidense cuya convocatoria estuvo abierta del 4 al 22 de agosto en nueve ocasiones las películas seleccionadas por el organismo mexicano han sido nominadas en esta premiación tales como el laberinto del fauno de guillermo del toro en 2007 o beautiful de alejandro gonzález iñárritu en 2011 además en 2019 y por primera vez méxico se llevó el óscar con la cinta roma de alfonso cuarón tótem se ha exhibido en festivales internacionales de cine como el de berlín y el de san sebastián ahora buscará ser elegida para la nominación en la categoría a mejor película de habla no inglesa en los premios óscar noticias 22 alfonso popoca la invitación como cada semana es a seguir noticias 22 también en nuestras redes sociales preparen su escáner de códigos qr y van a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas paisajes retratos y una antigua hospedería eso y mucho más en el museo caluz gran parte de la idea que tiene la colección caluz es reflexionar y apuntalar sobre la construcción de la mexicanidad y bueno para generar y construir una identidad no sólo es intentar entenderse sino de igual manera entender el entorno es por ello que esta colección también cuenta con una amplia colección de paisajes que van de artistas conocidos como eugenio landesio asimismo esta colección específicamente en torno a paisaje tiene artistas patrimoniales como diego ribera quien realizó una vista bastante interesante del ex convento de churubusco pero también tenemos otras vistas un tanto más tradicionales como por ejemplo la de gerardo murillo el doctor atl que a través de sus colors bastante famosos generó paisajes bastante bellos con unos colores bastante impresionantes otro artista patrimonial de la colección caluz pero también tenemos alfredo salse tenemos a olga costa entre otros pintores como conrad weiss chapman inclusive que es un estadounidense que radica en méxico durante el siglo 19 música escena y artes visuales construyen estos paisajes sonoros que nos remiten a mundos fantásticos el espectáculo multidisciplinario concert del compositor alejandro preiser se presentará en el centro nacional de las artes el domingo 1 de octubre en esta propuesta sonora el público podrá contemplar los colores de instrumentos como el violonchelo el violín el clarinete y el fagot así como las distintas piezas incidentales compuestas por el músico para las artes escénicas concertes son paisajes sonoros donde hacemos música que es como el pilar pero también hay más cosas que hay como cosas escénicas no hay teatro hay un poco de performance de bailarinas recapitular toda la música que he hecho a lo largo de la vida de cine teatro y danza y lo metemos aquí en este espectáculo la premisa es que cada concert sea distinto y que en cada uno el sonido se convierte en un viaje para el espectador en el que la nostalgia y la alegría sean los principales acompañantes el espectáculo propone un paseo por diferentes estilos que van desde el minimalismo hasta la música clásica contemporánea pasando por la música incidental el rock el folk y lo experimental yo vengo aquí cada que va a empezar el otoño atrás de mí hay un árbol y este representa como todas las preguntas y respuestas que tenemos en la vida no donde nos vamos después de la muerte este pues no sé que que tenemos para el futuro por qué estamos solos y o por qué estamos con tanta gente y de repente nos sentimos tan solos como que este tipo de preguntas un poco reflexivas y un poco menos tálgicas concert que se acompaña de músicos actores artistas de circo danza y performance se podrá ver en el teatro de las artes a las 6 de la tarde noticias 22 karen ribera atención aunque van a la alza las consultas no olvidemos por favor no pierdan de vista que la red la internet no es un doctor eres de las personas que si se sienten mal prefieren buscar en internet que acudir al doctor pues déjame decirte que no eres el único puesto que 8 de cada 10 jóvenes lo usan para conocer más sobre salud prevención y bienestar 7 de cada 10 investigan para saber qué les aqueja y qué problemas de salud tienen las personas cercanas estas cifras son resultado de un estudio elaborado por la fundación en pfizer y fad juventud que tiene como objetivo explorar el uso que los jóvenes le dan a la tecnología para el cuidado de su salud y bienestar los investigadores mencionan que los jóvenes no buscan reemplazar el sistema sanitario por el uso de la tecnología pero que prefieren la comodidad que proporcionan estas herramientas los temas más buscados son los relacionados a la actividad física salud mental alimentación y dietas sergio rodríguez fundador de pfizer mencionó a europa press que los jóvenes se adaptan con facilidad al progreso tecnológico volviéndolo parte de su estilo de vida por su parte ignacio bayón de fad juventud declaró que la importancia de la tecnología en el sector salud es una gran oportunidad para prevenir problemas y promover hábitos de vida saludables en cualquier caso no olvides aplicar la típica frase si persisten las molestias consulta a su médico para noticias 22 iván ramírez ahora naveguemos en la memoria y el tiempo escenario estéreo donde se encuentran los cuerpos suspendidos 20 piezas 14 de ellas óleos nos introducen al universo corporal de felipe ugalde quien nos presenta precisamente eso el cuerpo como metáfora y como depositario de la memoria como idea de cuerpo social pero también como idea de cuerpo individual esta exposición la empecé a bueno se empezó a generar a partir de la pandemia del encierro entonces bueno pues eso estábamos suspendidos en el en el tiempo un poco no y pues digamos esto me empezó a generar pues 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 bueno la idea de generar una serie de imágenes a partir de de esto donde precisamente lo que hacía falta era como como el contacto humano como la las relaciones sociales etcétera los 14 lienzos están acompañados de seis piezas en madera a medio camino entre la pintura y la escultura las imágenes recrean espacios en donde los cuerpos flotan y se encuentran en donde se transforman en redes en tramas que hablan de la existencia de la memoria personal y colectiva la metáfora era esto suspendidos en el aire suspendidos en pues en un espacio irreal de alguna manera no que tenía que ver con este pues con este momento que estábamos viviendo estos cuerpos son pues son como cuerpos idealizados que finalmente también la relación entre ellos es una una relación idealizada que en donde trato de hablar precisamente de la de las relaciones que tenemos con los demás la disposición coreográfica de estos cuerpos no es coincidencia el creador egresado de la escuela nacional de artes plásticas nos explica y que finalmente deja una huella que deja una una impronta en nuestra vida no en nuestro propio cuerpo no y finalmente también nosotros creo que entendemos y aceptamos nuestros cuerpos a través del de la relación con los demás retomé imágenes fotográficas y muchas de ellas fueron precisamente de 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 danza no de de bailarines etcétera no entonces por eso hay esta coreografía esta esta búsqueda también de la de la belleza y de la idealización del cuerpo cuerpos suspendidos de felipe ogalde se presenta en la galería agua fuerte hasta el 15 de octubre en la cámara daniel rodríguez y juan carlos valencia víctor gaspar noticias 22 que mejor que predicar con el ejemplo así se crea sin miedo es considerada una de las fotógrafas y artistas audiovisuales mexicanas más importantes de finales del siglo 20 y principios del siglo 21 a casi un año de su muerte la casa del lago acoge una gran retrospectiva sobre su trabajo la investigación que hicimos a lo largo de ocho meses nos demuestra nos corrobora que se trata de un artista que adelanta los principios del arte contemporáneo la exposición lourdes grobet crear sin miedo abarca proyectos como paisajes pintados hasta el hombre de bering su obra está dividida en tres grandes bloques está en el primer piso de la casa que es el archivo documental después de una parte que es la parte experimental de su trabajo y el laboratorio teatro campesino que es otra sala donde se muestra su trabajo durante 30 años fotografiando el laboratorio esta muestra da cuenta de su versatilidad como artista la pieza hora y media compuesta por tres imágenes fueron tomadas en la casa del lago en una especie de performance con público lourdes se metió a una caja salía y el fotógrafo marcos curtix la retrataba en tres momentos se apagaban las luces y ahí mismo revelaban las fotografías pero intencionalmente interrumpían el proceso para que cuando encendieran las luces poco a poco las imágenes fueran desapareciendo creo que es un acierto porque conceptualmente está digamos haciendo una acción fotográfica cosa que 20, 30 años después muchos fotógrafos empiezan a hacer la exposición da cuenta de su trabajo fotográfico en video y cine documental en el mundo del teatro sus instalaciones, el arte objeto, el libro de artista, la escultura pública y su arte digital fue un trabajo creo que de un año poder entrar a su archivo ella murió casi hace un año donde pudimos bueno su familia pudo ella también entrar con nosotros al archivo donde lo encontramos con mucho material que ni su familia conocía la exposición Lourdes Grobet crear sin miedo permanecerá en la casa del lago hasta marzo de 2024 Noticias 22, Julio López A los 14 años ya era un titán del piano su padre lo ayudó a subir una camioneta y a recorrer Estados Unidos la mamá literalmente dijo vas a matar al público The Killer fue el apodo que se le quedó a este insigne rock and rollero El salvaje del rock también fue conocido Jerry Lee Lewis que nace un 29 de septiembre el 29 de septiembre de 1935 bueno pues una figura icónica de los inicios de este ritmo de los inicios también de las transmisiones televisivas en las cuales causaba furor y Great Balls of Fire justamente es una de las piezas por las cuales más se le recuerda él falleció el año pasado y conoció a Elvis Presley cuando Elvis Presley era apenas un niño era un chavito y él tuvo ese poder de influenciar a una generación de rock and rolleros de los pioneros en el salón de la fama del rock and roll y así lo recordamos esta noche y los invitamos a que nos acompañen el lunes excelente fin de semana